Doña José, la abuelita consentida de la televisión mexicana, ya está en la Casa de las Mujeres, aquí en TVC. Y nos tiene algo muy interesante, seguramente, holguita, está contigo. Como siempre, me da muchísimo gusto acompañar a Doña José aquí en su casa, en la Casa de Mujeres en TVC. Y hoy nos va a platicar acerca de las verrugas, Doña José. Fíjate que, bueno, primero que nada, saludar a todo el público que nos está viendo. Y muchas gracias por escoger nuestro canal. Bueno, les voy a hablar sobre las verrugas que salen en los dedos, no nomás en los dedos, en todas partes del cuerpo y de diferentes tamaños, no nomás de uno. En realidad es una enfermedad porque es un virus que se contagia, porque te rascas la verruga y todo, pero si te rascas a otro lado, ya te llevaste el virus a otro lado. Ahora si agarras y saludas a una persona que también tenga virus, es horrible también, y se ven muy feos además. Pero hay un remedio muy bueno. La raíz de jengibre se raspa y una papa también. La raíz de jengibre fresca y se raspa bien raspadita y una papa fresca también. Entonces se revuelve con tantita agüita a que se haga una pasta y se pone donde están las verrugas. Y eso luego te la envuelves con una tela de siva anchita para que no se te caiga tu bombadita, como que dice, que te hiciste. Y eso te va a ayudar a que toda la noche lo uses y se te quiten tus verrugas. Lo vas a estar usando hasta que las verrugas desaparezcan, porque sí, es un virus que se transmite por el saludo, por lo que quieras, pero la gente que tiene ese virus, pues desgraciadamente, él ya misma se contagia en varias partes de su cuerpo, porque en realidad así es. No faltan las enfermedades que lo atacan a uno de verdad. Y además son muy feas, se ven muy feas en las manos, se ven muy feas. Yo quiero que todos se vean guapísimos. Y arriba las mujeres, arriba las mujeres. Arriba las mujeres, doña José. Besos para todas, por si están viendo nuestro canal. Nos estamos viendo. ¿Y con quién vamos a ir, doña José? Con mi amigo Víctor. Claro que sí. Doña José, muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los días. Recuerde, si tiene una verruga, ya tenemos el antídoto para ella. Y ahora, pues entonces, vamos con Víctor.